A matar a estas plagas, porque vos molestas guachín como el mal de Chaga Que querés que te diga, agacha la cabeza y te traba Con mi conocimiento y mi cimiento con cientos de espadas Yo te mato, quieren rapear conmigo es insensato Rapear contra mi sabiendo que vos sos un novato Vos batí la crema, pero que pasa que cuando entra este virus dice error en el sistema Ey, es verdad, soy un novato y te la clavo en el ángulo No puede hacerlo, soy un pulpo, tengo los tentáculos Ey, ey, el mal de Chaga, yo transmito el Zika Y si camina mi hermano, yo soy tu obstáculo A ver si lo podés captar, no podés entender el entendimiento que podés hacer Solamente te voy a hacer desaparecer, sos un conocido que falta mucho conocer Ey, ¿saben lo que pasa? Que en esta confesos yo desintegro Bueno, antes me pones de obstáculo, yo en los altos soy negro No puedo hacerlo, no sabes que yo si lo entierro Porque la verdad te mato y te afuera del hemisferio Te quedá, pero la verdad que la rima no entra en el compás Porque vos querés declarar algo que vos no avisás Ey, en tu mente vos no pensás que ahí tenés un rubí Pero yo soy la joya que en esta compi vale más Ey, en esta compi vale más Solamente se aconseja Yo soy esa crema que está en la almeja A ver si lo podés captar, no bargués Si solamente mi hermano, vos no entendés de fluidez Pero espera, solamente te dice es la inhibida No podés hacerlo, este loco se queda sin vida Sin decir que va en su vida, solamente es en caída Solta al obstáculo y sos una mierda derretida Ey, vos sabés que botás en la almeja Claro que sí, pero te metiste contra el rey banal de la abeja Que es la abeja, no puedo matar, es que no está compleja Es que te voy a enseñar buena rima, este te aconseja Pero para, en la rima lo hago y siempre advertimos Ve que no sabe 8x8, ve que acá fingimos No podés contra mí, sabés que siempre infringimos Me bardía por ser negro, en el mundo en donde vivimos Ey, en el mundo en donde vivimos solamente recibimos Tu crítica típica de mística, así aprendimos En realidad te digo, mi hermano, nos inhibimos No escucharon mi acote, mi hermano, no tengo egocentrismo Pero espera, solamente que es re-relava No pueden hacerlo al quemo, lo quemo como lava No pueden hacer lo que mi rima exclama Soy la abeja, reina, porque diez mil más a vos te clavan Ey, que me agarrar de la lava, por favor, si sabés que Me parece que la compa te secaba Secaba su propio hoyo, porque la verdad que lo destruyo Este es un papelillo, yo me lo follo Ves como lo hago, solamente es complicado Lo que yo hago, guacho, yo te dejo invertebrado Porque, ¿sabés por qué? Porque yo soy un tren en exceso Y si te me cruzas en el camino, porque juro parto los huesos Última Hoy solamente es el receso No pueden hacerlo cuando vienes siempre en el progreso En realidad te dicen que vienes el cacique Así que si querés a tu tren lo paro con el meñique Ey, pero la verdad que... Terminada de la vez Digo que vengo enseguida y yo te ayudo Porque en realidad yo te tomo como tropa Esta es mi zona, Poma Loma, como tiempo 3, 2, 1 Replica 4x4, 1 minuto 20 4x4, 1 minuto 20 3 minutos, 1 minuto O 2 minutos, amigo 2 minutos 2 minutos de furia entre negros y marcianos Y gorro Tienes que ganar vos, amigo Eliminar a... Arranca, dale, dale Ey, ey, que yo te gano es algo obvio Hablas de la trompa y con mi trompa Me parece a tu novia la trompa de falopio De los vemos, me parece Nombre de ser el novio Si vos sabés que te cagás cuando lo entendés En realidad te digo, mi hermano, que vos no tenés argumento Tengo estilo en el vinilo Sin hilos y con crimento Era con cimiento Solamente conocimiento Vos sos de Craneviter Craneviter, lo que es talento Craneviter, nada que ver lo que flasheás Craneviter, que en esta compi puedo dar más Solamente me hablo yo Vos no podés interpretar Lo que hace esta bestia cuando entra en el compás Ey, yo doy un mix, ey Él, él da un demo Ey, dice que puede dar más Pero ahora está dando menos Qué diferencia, mi hermano Vos está buscando animos Yo a la ballena las caso El descanso, que los conocemos ¿Sabés por qué soy un pecado? Porque yo nado con habilidad Para que veas que no me falta el remo Te lo digo de verdad Que vos me bardeás Pero la verdad que no le pegás en el compás Y le haces un cangrejo Porque caminás para atrás Ey, ya me lo dijeron hoy Pero bueno, es un escorpión Pelotudo de mierda me parece No tenés envión No, no me defiendo con la cola Si la enrolan la vitrola Y vitrola pelotudo Que rapeaban mejor que vos Que yo no tengo envión Por favor, este no se asemeja Si yo soy como la abeja Te pico con el aguijón No entendés cómo lo vuelvo Esto es improvisación Que me quiera copiar Sabiendo que soy el delente campeón Ey, sos una abeja Sos un pescado No tenés encima En realidad, mi hermano Te parto en la tarima Porque en realidad Se baja tu autoestima Sos un pescado Y tenés el anzuelo Entre las encías Ey, pero la verdad Que yo lo hago con habilidad Vos dijiste que soy un demo Pero soy la demostración Como hacer el rap real No puedo hacer, hermano No entendés Sos superficial Porque barriás por lo negro Por mi persona No me conocés, pa' Ey, no me conocés, pa' Como ritmo, pa' Pero en realidad, pa' No podés escapar Porque tengo rima en el compás Porque en realidad Me parece de negro Vos sos un desecho Sos el demo Demostración Pero soy el demostración De los hechos La demostración de los hechos Pero la verdad Que te es parte del himen La demostración de los hechos Yo soy el que hace el crimen Lo puedo hacer, hermano No entendés Se te decide Y por el camino contrario Pero por adónde va este pibe Ey, ¿dónde va este pibe? En realidad, te digo, con improvisación No podés hacerlo en realidad En esta improvisación Es verdad, mi hermano Vos sos el que sabe el crimen Daende escribe Es el que lo investiga Y te deja bajo prisión 1, 2, 3, 2, 1 ¡Pasa uno! Ey, esa puede ser